nuestro contenido recién subimos un vídeo que está en nuestro canal o si le quiere echar un vistazo y reaccionar y compartir es genial, eso nos ayuda bastante, estamos ya vamos a mirar nuestro plan de vuelo, eso lo vamos a mostrar enseguida ahí está, salía de puerto a la calle, lo vamos a pasar ahí hasta donde el paine, pelito moreno hasta llegar hasta acá a la parte 1 hora 40 de vuelo, debería estar, necesitamos, ok, vamos a fijar lo último, último chequeo perfecto, no alborarnos más, ya vemos que estamos todos conectados y nos vamos, full potencia para siempre hay desactivado y nos vamos en el aire a su esposa ya está el aeropuerto de salia La semana pasada es un poquito flojo lo directo y tenemos harta actividad y esperamos esta semana recuperar un poco lo que teniamos tratado de la semana pasada y vamos a hacer varias cositas tanto en este simulador como el otro que estamos esperando de visitar Compa ahí esta nuestro aeropuerto siguiente Julio Gallardo ya con destino hace las torres del palo como les comento aproximadamente vamos a estar una hora cuarenta de velocidad así que tenemos harta para conversar y compartir un poco más relajado el día de hoy tiempo tiene que hablar de fresca recorrido y en realidad no estamos haciendo tiempo real así más o menos está la pata del año el día de hoy un poquito soleado ya hemos estado con bastante nubos y lluvia y viento este último día incluso está un poco de morir empezamos ya a 2600 pies en el ascenso llegaron a una altura aproximada de unos 7000 pies para que podamos ir viendo y cómo está todo el paisaje aquí está la ruta ahí que conecta la acción de puertos naturales con el sector del parque de los arros del pan vamos a ver nuestro mapa y vamos a seguir con nuestra aerovía que va asignado naturalmente BFR va a ver bastante bonito que ahí los voy a invitar a que sumen con nosotros y estar viendo a aquellos que quieran hacer este circuito voy a ver si puedo compartir el archivo ahí para que lo descarguen y lo puedan replicar igual ponemos el sol de frente ya y los que vamos a ver vamos a cambiar la vista exterior vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver con tráfico de atrás 105 nubos no todo acá hay que estarlo dentro disfrutando este hermoso proyecto ya estamos cerca de la laguna Sofía la frente la tenemos ya con una bolita exterior buenas tardes Flopat gracias por compartir ya veo que atenta a la transmisión bueno como les comenzaba estamos próximos a sobrevolar la laguna Sofía un lugar que en lo personal lo conozco y bastante bonita sobre todo en la época de verano y próximo acá también está la cueva del Milón que es algo característico de este sector ahí está ahí como podemos ver la laguna Sofía gracias a los mates por compartir el stream animarse ahí si está aquí en este directo a reaccionar eso nos ha ayudado bastante en nuestro canal bueno y como estaba comentando estamos ya sobrevolando que la laguna Sofía vamos a ver y detrás Sofía que está ahí va a ir a mi derecha a lo que es la cueva del Milón vamos allá a el 1.200 pies vamos allá a la torre del Paine que vendría siendo la I290 una ruta que uno puede ir por tierra y llegar hasta la torre Salón cerca de la base de la torre vamos a pasar por el agua PUE así que está bien y el otro sería esto ahí es que el sol acá está perfecto perfecto así que bueno no le estoy cortando un poquito la sola la sola ahí en lo que es el perfecto lo que es el perfecto ahí dice ahí dice espero que se esté escuchando bien y viendo de igual manera no 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 aquí ahora 70% más menos de potencia tenemos activado ya nuestro piloto automático el cual los va a llevar a la ruta que nosotros la sentamos perfecto ahí para la gente que se está incorporando vuelo por torres del paine perito moreno y las torres del paine ahí vuelo VCR el día 19 de julio ahí siendo las 16.20 horas o las locales nos encontramos haciendo este teleguito aproximadamente una hora cuarenta más o menos tenemos de vuelo ahí debajo de nosotros deberíamos tener lo que es la cabecera como mencionaba pero la ruta I29S que es la cual nos lleva cerca del parque voy a ponerlo por aquí el día de hoy vamos a repetir el OLED EXPUT nuestro vuelo se ha comportado bastante en este último tiempo para nuestro tour VCR ahí ya la próxima tenemos Lago Porteño y Lago Maravilla vamos a configurar un poco las pistas me gustan las ruedas que tiene ya que permite actualizar casi en cualquier lugar de difícil acceso como que hace una ventaja en todos estos lugares estamos todos creo esperando un poquito lo que es la actualización un poco ansioso ya de por lo que nos ha llegado ahí la información se viene bastante bastante positivo en cuanto a lo que es los FPS que tanto nos consuman ahí cuando estamos volando me va bastante tarde y tranquilo nuestro vuelo ya son 4.300 pies y 320 millas y de nuestro destino no estamos solo volando en Lago Porteño que había dicho ahí está ahí está cálida tarde limpia de hoy si pasas por acá no termina de girapar tu reacción al directo esto nos ha ayudado a bastante para seguir creciendo nuestro canal ahí estamos sin los datos de pantalla no sé si una vez que les queda o me pueden comentar ahí que le coloco los datos de lectura o lo dejamos así visual totalmente aquí tenemos los datos de lectura los que no nos quedan en pantalla aquí tenemos 27 nudos a 4.700 pies vamos a fijar nuestra altura en los ojos limpios vamos a fijar un poco bienvenido Eduardo a nuestro directo al día de hoy vamos a fijar un poquito a la gente incorporando con esta transmisión vamos a fijar un vertical expir unos 700 por minuto hasta llegar a los 8000 que es lo que le habíamos asignado aquí están nuestros datos en pantalla GPS creo que es automático y el vertical expirada ahí es que es sensacional vamos a hacer unos cubiertos y todo lo que vemos en esta parte de acá tendría siendo lo que es Lago Toro vamos a fijar las arreprenes vamos a hacer un pelín dañada 1500 combustible estamos bien un combustible también temperatura todo en verde excelente y vamos muy 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 despacio ahí subiendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí esto es que es mejor para que recupere un poquito de velocidad ahí sí ahí sí vamos a ver vamos a ver una buena una buena velocidad para ir a salir ¿no? ¿qué tal? ¿sabes? sí ahí comparte lo mismo que es esto maravilloso suburb bueno como desearía lo bueno con lo que estaba comentando hace unos minutos atrás se supone que con la por la nueva actualización que se viene ya el 27 de esta mes debería tener si lo quiero un proceso muy muy potente debería de igual forma con la última actualización que ya se viene un par de días más ya con un PC no muy potente ya por último debería estar funcionando no nunca pero sí ya estar en gráficos medios quizás y también poder disfrutar de esta hermosura que como estaba viendo en la pantalla nos permite conocer, volar y aprender ahí un poquito más de esto de lo que es el mundo de la simulación y espero que disfruten este mundo y bueno y nos acompañen en este y otros directos ahí más adelante sí 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 ahí dice nuestro amigo ahí que saldrá en Xbox Series S y X así que eso es lo más recomendado para alguien que lo tiene como sí justamente ahí como dice este igual con parque este simulador últimamente ya se puso multiplataforma ya no solamente para PC ya en el Xbox salió en paralelo a lo que es el lanzamiento de de PC ya ahora está ya disponible muchas gracias mostrar ahí por esas por esas estrellitas ahí vea que estás viendo en directo bien se agraece se agraece como les iba comentando claro ya este este simulador ya está para Xbox hace bastante tiempo ahora ya está para Xbox como dice nuestro amigo S y X y bueno ya se viene para final de año tengo entendido un pequeño anexo a lo que es este simulador con la serie de TAP4 así que yo creo que varios ahí van a estar igual que nosotros al pendiente de eso para aquellos que le gustan un poco las aviones de combate y todo lo lo derivado de eso va a estar bastante entretenido así que va a salir primero en Xbox y ojalá que salga para PC yo creo que sí y vamos a estar bien al pendiente de eso para que podamos compartir esa gran película que todos conocemos y yo creo que todos han soñado con con esa película ahí de TAPC tiene muy muy buenas muy buenas imágenes y creo que este año ya sale debería salir la película el año pasado por tema de la pandemia no no salió así es que ya este año va a ser un un kit yo creo en todo sentido de que va a estar tanto en cine como tener la oportunidad de compartirlo acá con lo que es el el simulador gracias amigazo Sain gracias a ti gracias a mi por por pasar a a nuestro directo y ahí deja tu tu reacción y bienvenido bienvenido ahí cuando gustes paso por acá y da follow en la caja de comentarios para que facebook te dice cada vez que nosotros estemos en directo vamos ya a 7700p ya estamos casi ya mirando nuestra altitud así así nada veo que la gente está reaccionando esa es la idea y nos acompaña en este hermoso directo que hay que hacer recorrido estamos ya esternándonos en el cercanidad del parque ya ahí tenemos el lago toro ya lo vamos a dejarlo y un poco nos estamos acercando acercando a las torres del Paine ahí las tenemos casi a fondo ya así que vamos a dar un par de giras ahí por las patas y posterior vamos a continuar con la travestina primero sobrevuelo, torres del Paine, próximo Glaciar Perito Moreno le voy a dar un placer más que también vamos a celebrarlo no me acuerdo en este momento el nombre pero aquí está previo al Glaciar de Perito Moreno espero que se esté escuchando bien, cambié de micrófono igual quería probar como funciona el otro micrófono si es que se escucha bien, ahí me pueden dejar su comentario bueno de igual forma, si no pueden saber algo me lo escriban de nuevo y no hay ningún problema ah, poquito de las torres, si, 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 fin vamos a dejar un par de imágenes ahí de las torres no hay problema buen detalle ahí ahí estamos próximo de las torres a ver a ver esta vendría siendo Río Paine estamos elevando en este momento Río Paine ahí abajo tenemos Río Paine ahí como lo podemos ver y Laguna Linda en este izquierdo Laguna Linda Río Paine ahí al fondo ya se están empezando ya a ver lo que es las torres ahí se va volando el Río Paine bien posterior yo creo a a las torres vamos a a colocar lo que son la telemetría y todo eso se impacta ya mira ahora vamos a sacar unas unas buenas unas buenas fotos ahí solamente vamos a mantener con los datos de en vista interior ahí abajo estamos pasando aquí está el Hotel Explorer abajo nosotros se supone ahí está lo que es el Hotel Explorer un salto lado todo lo que es donde está abajo es el lado es el lado que está abajo aquí está ha empezado a tener una linda vista con el atardecer ponemos el lago feo voy a hacer un pequeño viraje desactivamos el plot automático para que jugamos un poquito ver mas de cerca lo que son las taras vamos a 7.710 y nos podemos ver bastante altos para los paroles bastante altos para los paroles a 5.10 y nos vamos a acercar para sobrevolar las torres esta es la clasica imagen de las torres por el lado posterior esta es la clasica la clasica postal de las torres del final si tiene intereses a vista ahí vamos intercambiando no hay problema no hay problema estamos a a 7.610 gracias que hermoso que hermoso que hermoso esto lo dejo disfrutar esta hermosa postal esta hermosa postal esta hermosa postal la copia hay que ver la copia y esta es la copia la copia y y por dentro del págino hace un par de años venimos por acá y la verdad bastante, bastante lindo, no hay que hacer la hermosa vista en el otro día estuvimos con nuestras amigas haciendo unas aventuras, aterrizamos por acá de acuerdo y nos vamos a aterrizar por ejemplo, vamos a seguir ahí nuestro recorrido pero aquí, mostrarles un poco toda esta maravilla que nos va a entregar el simulador estamos pasando por la parte posterior de las torres ahí estamos vamos a ver si podemos hacer una comparativa ahí pero que en las torres del páginas mientras nosotros lo regolamos, vamos a pasar ahí un pequeño clip para que vamos a ver la idea de dónde estamos sobrevolando estamos exigiendo un poco el avión aquí estamos bastante hay bastante atras por acá, estamos hablando sobre los puestos de pies y hay una imagen más o menos vamos a ponerle algunos de los sectores más característicos de lo que son las torres del páginas algún día iremos a las bases es que no nos vale el cuero para allá vamos a ver es importante vamos a ver aquí está vamos a ver vamos a ver estos dos y nos vamos despegando ya de las torres del pain ahí con esta clásica imagen el agua que se ve ahí, a ver si lo podemos pasar, ese que está ahí, abajo aquí perfecto y aquí vamos a a continuar este imagen es el lado que está acá la base de papel y nos despedimos de las torres del pain para seguir con nuestro recorrido con rumbo a Perito Moreno vamos a ver vamos a continuar ahí con nuestro recorrido vamos a ver vamos a ver vamos a ver alrededor de 40 minutos de vuelo ya para continuar ahí con vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver en el simuladores el poder ver y sobrevolar lo es adaptado para ella así es así es es algo que no me voy a cansar de repetir cada vez nos sorprende más lo que es el simulador y bueno y bueno y qué bueno que que estén disfrutando ahí de de nuestra transmisión hola Martín todo bien, todo bien por acá tempranito haciendo nuestro directo como estaba en un principio hace rato que teníamos ganas de hacer este recorrido ya más relajado ya en este caso hoy día estamos en solitario pero siempre acompañado de de la buena banda de la gente que nos acompaña en esto directo ahí te comento estuvimos salimos desde Puerto Natales pasamos acá por las torres del PAN y nos dirigimos al sector de Perito Moreno para llegar a destino acá a la sala un vuelo aproximadamente una hora cuarenta bastante tranqui como podemos ver así está el día de hoy un poco noboso pero hielados 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 ya estamos ya próximos a al sector del Perito Moreno se ha estado detrás a ver por qué en 2014 2015 quizás por ahí tuve la oportunidad de conocer Perito Moreno Calafate igual Perito Moreno muy bonito muy bonito este sector a todo este sector también vamos a 8000 pies vamos a ver a ver estamos verificando acá las alturas máximas si estamos como en el tope y al frente debería haberse no sé qué es para ver el lago Paine ahí está el lago Paine ahí está el lago Paine está voy a encontrarlo directamente con el glacia voy a subir al siguiente punto estamos a 247 milla ibs de nuestra destina está el lago Paine está el lago Paine hermoso hermoso este sector no te olvides si estás viendo este directo y si te gusta en nuestro directo participo voy a dejarlo de un ded colocar en en la caja de comentario abajo follow sin interrogación follow y así pedido que avisa cada vez que nosotros estemos realizando un directo y también dejarlos invitados a nuestro canal youtube ahí siempre tenemos contenido que vamos subiendo y bueno el día de hoy ya subimos un videito de un f16 así que si les gusta ahí compartirlo el like eso nos ayuda bastante a nosotros nos motiva a seguir creando este contenido la parte ya se la viene con todo con todo extrema cojo c척 ccoo limitado un ccoo no estaban sonando las notificaciones del discord sonan mucho así que jajaja vi bueno en solitario el día de hoy pero todo bien todo bien Ahí se activamos la Autopilot Seguimos con nuestro Con nuestro Como comentaba en el principio, el este me gustaba bastante Bastante, esto va bastante bien Estamos ocupando al 100% tanto los controles como los pedales también Así que nos estamos acostumbrando de poquitito a volarlo de esa forma Esto es un poco, para me acomodare Esto es un poco acostumbrando a los pedales pero Para que ocuparlo Ahí ven Estamos con El timón de cola ahí funcionando Ahí ya se empieza a apreciar Creo Esto Ahí tenemos Por el centro lo que es Glacial de Pelito Moreno Vamos a Ahí está Imágenes ahí de En el video Y de que estamos volando los pedales Glacial Pelito Moreno Ahí Está casi 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 Igual No Parece que No Estoy equivocado Estoy equivocado Ya está Falta un poquito Allí Aseguitamos de la Estamos volando a la La gotiza Esto va bien Y 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 ya el valor y sí pero ha pasado y te sacan favor de más con el que yo hay que trazar el laser Dixon vamos a estar poniendo el sol ya vamos a estar poniendo el sol ahi está abajo, abajo en la cara ahí está abajo abajo en la cara vamos a salir un poco vamos a salir un poco, un poco No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está viendo la tarde ya ¡Gracias! el nivel de vuelo tenemos que pasar esta voy a colocar la vista exterior por ahi tenemos que pasar lo que va a pasar por estos son los colores característicos de esta época del año no tarden a ser voy a rojizo aca en la zona nos esta tapando ya observa ya el sol pero ahi vamos ahi vamos, ahi vamos el sol tenemos brazo sur entonces el sector brazo sur te llamamos sector brazo sur ahi continuamos este hermoso trayecto listo voy a ir alcanza del árbol el sol ahi se esta se esta guardando ya y nos queda y nos queda una buena altura ahi para poder disfrutar del paisaje y nos queda una buena altura ahi para poder disfrutar y nos quedamos en la carretera ahi como 048 así nos hasta el tema como una buena visita por ahi vamos a tener lectura ahi de los datos de telemetria vamos segurando sector de brazos sur vamos a ver el automata vamos a buscar más de la mitad todavía de como la mitad de nuestro recorrido vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver ya ya y voy a encontrar nuestro rumbo de correa, tengo barco viene ahí, aparece el reflejo voy a poner un poco de la foto, voy a poner un poco de la foto, voy a poner un poco de la foto Oh, ok. ¿Qué les parece el sector? Genial, yo lo encontré espectacular Ahí vamos a ver si lo podemos compartir Excelente y gracias por el Notify Vamos a ver si lo podemos colocar en la descripción Para que lo puedan descargar ahí Ahí estamos Vamos a compartirlo con la roca Ahí tenemos al otro sector, lo que es el lago de roca Bueno, ahí vamos a estar tapando un poco las nubes La nube de grasa ahí por izquierda Vamos a llegar al sector de puerto bajo la sombra Sí, vamos a ver como dice el mapa ahí ¡Oh! ¿Cómo está Capi? Un gusto saludarlo por acá Sí, hace... Se aparte quería hablar de este sector de las torres del Paine Ahí si quiere le puedo compartir el plan de vuelo Y... Lo que es el... Lo que es este sector de... El sector del Paine El sector de Polito Moreno Y calafate Ahí... En el caso mío... En el caso mío... Cargué... O sea... Compré en realidad en fin marcha Lo que son las torres del Paine Y... Un puerto natal Es un... Un impacto ahí que... Simulación extrema Lo tiene en su página Y... El cual nos permite... Una malla más... Real Lo que son... Sobre todo lo que es la base torres Excelente Sí, Capi Ningún problema Ahí lo... Se lo comparto Tengo que lo traer en el grupo de Discord ¿Ya? Ahí para que... Lo puedan... Compartir con los chicos y... No, y hacerlo Ahí está Placer Polito Moreno Ahí está Verás que está Jajaja No era Así que... Ahora sí que vamos a colocar... Bien el... 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 El placer A ver... Vamos a ver si... Estas hay imágenes... ¿Listo? 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 No hay problema... No hay problema... Lo comparto y... Y... Bueno... Ahí... Si... Si los acompaño... O... Me avisa... Y... Hacemos un poquito... En conjunto... Ah... Ya... Final... Final... Esta semana estoy... Disponible... Si es que... Me avisa... No hay... Y... Y... Me subo al... A este... Lindo... Este lindo... Bueno... Una hora 40... A PP... A PP... Y... Gracias... Por... 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 Pasar... A ver... Este... Un... 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 de hielo, va a ser impresionante, una cosa de esas que se venga abajo y el sonido es brutal, brutal yo lo puedo decir que está tal cual, tal cual, ahí estamos con la vista externa de la ciudad y esa ruta que se ve ahí, uno la puede hacer en vehículo, hay un par de miradores por acá y nos deja justo acá, es el mirador que les decía que tiene una vista espectacular ahí de glaciar a ferita o menos, muy muy conocido este sector de glaciar de acá al punterio de este y yo, son en vehículos como las señoras más o menos, no más, pero señoras, sí, un poquito más direto, las señoras de acá, si no estoy equivocado, este recorrido yo lo hice en vehículo hace un par de años atrás, sí, desde esta carretera está, hace bastante bonito, este sector, bueno, entremedio de, como del bosque, es genial, 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 genial y ahí como se ve en pantalla, hay un sector acá, uno, me parece que es por el sector posterior acá, que hace el trekking, veis como estáis viendo el video, la gente hace trekking, va a poder glasear, hacer un pequeño circuito y retorno, tiene bastante bonito el sector, está para, para hacerle hacer un, un desafío de aterrización por acá, jajaja, dice que por este sector de acá hay un, un, un sector donde se puede aterrizar, si, miren que hermosa es, ahí no se olviden de reaccionar, y ojalá compartir este stream, para que más gente ahí, acompañe, que tal, Cristen, buena, 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 ¿cómo estamos? gracias, amigos, gracias, gracias, hace rato que quería hacer esta, esta transmisión y bueno, hoy día se dio el, la oportunidad ahí, mira, todos los que van a poder ir ahí, Cristen, Capital, nuestro amigo Martín Llamase, que tiene su canal de TAPFLY, ahí, excelente vuelo ahí de, simulador, que, si no me equivoco, es el X, ¿cierto? el flight simulador es el X, o no, no me acuerdo, es el X, pero, ahí estamos, con Martín apoyándolo, el streamer emergente, y todo bien, todo bien, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien a la casa, Lister? no, pero, bien, pues, amigazo y gracias ahí por acompañarnos, y, y, creo que en la semana, hagamos un, un bolito ahí con Capital, en, este sector, así que ya, les voy a compartir el plan de vuelo, y, hacerlo, hacerlo, hacer un par de cositas interesantes, yo creo que a los chicos les va a gustar, les va a gustar bastante, y todo esto que estamos viendo acá es, el, el default, el default, a excepción de lo que son, bueno, las torres, del final, que hay un, de simulación extrema, que, que había comentado que están sin market, y creo que está en el market, del simulador, también, para, para despedir, así que, aquellos que quieran, adquirir este pack, para dar un poquito más de realismo, genial, y si no, igual, me gusta todo esto por default, sí que está, genial, mira que hermosa esa es, vamos a sacar al, al amigo ahí del, del video, ya, ya nos está hablando de clase, chau. Le llevamos ya, una hora, ocho minutos de vuelo, seguimos, 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 estamos en, próximo a, ceno de mayo, a ver si vamos a ver ahí, posterior me parece, ahí, ceno de mayo, ahí tenemos, este sector que está, estamos sobrevolando, sector, ceno de mayo, y, bueno, ya lo que pasamos, hacia, hacia, posterior, es vendría siendo, lo que es el canal, de los Témpalas, de los Témpalas, que lindo, no me canso de mirar esto, yo creo que esto está todo, la idea de aparecer por detrás del agua argentina, uy, y, ya teníamos ya, casi en el último tramo, ya, claro, ya, en este, en este último tramo, ya, tenemos de llena de la que es el, el, el lago argentino, cada parte y destino, vamos con esta lista, y ahora vamos al último, al último tramo, excelente, bueno, acá siendo las 17 horas con 14 minutos, miren que lindo, nos estamos sacando un bolito de este, de este nivel ideal, y ahora, ya tenemos algún tráfico ahí, a nuestra 11, y vamos a, activar lo que es el autopilot, y ahí ya tenemos el control nosotros de la llena, vamos a, activar lo que es el atardecer, vamos a, activar lo que es el atardecer, apareciendo algunas estrellas, ya, gracias César, gracias maestro ahí, por compartir el stream, ah, miren que, miren que belleza, que belleza, que belleza, haciendo el lindo, vuelo, para partir bien la semana, eh, que tal, partiendo hoy con una hermosa vista que, vamos a hacer por, por arriba, de los vuelos claros, ok, estamos allá, a pasos de salir, por el, la parte destino, a ver que le va a gastar, eco, el cual ha apañado bastante este último tiempo, ah, estamos allá, muy próximos a, a la ciudad de Calafate, Calafate, buen, buen sector igual, bueno, lo personal, lo, lo, lo conozco, lo conozco bien, ahí se hace el famoso festival del lado, el cual, el cual, con diferentes artistas, de muy buen nivel, bueno, por ejemplo, el cual le menciono, el tocado ahí, eh, Vicentico, ha tocado Rora Blanca, eh, Calamar, lo parece que también tocó, es muy similar al, a lo que vendría siendo acá, el festival de Viña, pero en el sector austral ahí, de, de, de Argentina, le vamos a, 3550, ahí estamos, a 45 millas de, de embina, y seguimos solo volando estamos próximos a Puerto Bandera el sector que tenemos ahí a nuestra derecha ahí está sector de Puerto Bandera y a ver próximo ya a a lo que es Calafate vamos a doblar las zonas de Calafate ahí tenemos la ruta la RP11 si no me equivoco así que nos vamos a ir por encima de la ruta por encima de la ruta entremos de fondo lo que es el lago argentino a veces se dice te mando trebles ya que dispaliendo gasto plata de estrellita no está bien porque hace el hecho que nos acompañe por acá ya eso es un gran aporte un gran aporte la vivo siempre apoyándola acá miren que que linda estábamos en tiempo real temporal si tal cual está por acá en esta época del año en la Patagonia en general se ocurre bastante temprano y amanece amanece bastante tarde en verdad alrededor de las 10 de la mañana más o menos está amaneciendo bien así que imagínense que entretenida es jajajajaj no bueno que en verano pero no tengo en verano lo tenemos acá o sea está amaneciendo en el Pic Pic a las 3 y media de la mañana y a las cerca de la medianoche el solsticio solsticio no me acuerdo pero bueno en verano justo cuando parte el verano 21 de diciembre cerca de las 12 de la noche está no claro pero hablemos una penumbra y así acá bastante especial en esta zona yo llevo acá portarenas bueno yo no me loco estoy acá así que llevo hartos años estamos aclimatados acá les puedo decir que es una zona bastante especial tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas pero es una zona que en lo personal me gusta bastante el frío es aguantable pero hoy en día es uno de los lugares más cotizados yo creo dentro de Chile en cuanto a la tranquilidad de fondo se ve lo que es la ciudad ahí estamos ya comenzada la ruta RP11 así que vamos a llegar justo justo ahí voy a empezar mejor igual bueno que lleguemos hasta ahora porque como vuelo BPR la misma luz de la carretera nos guía hasta la acción ahí vamos a colocar el mapa estamos ya muy próximos ya a nuestro a nuestro destino ahí vamos a entrar para ya arribar acá la falta y ahorita y ahorita vamos a la cabina miren que hermosos colores de esos que se ven bueno aquellos que quieren conocer la zona y todo y les voy a invitar también a a mi página de Drone Punta Arena ya para aquellos que quieren conocer un poco lo que es la la ciudad tengo bastantes videos en ese canal en la descripción del directo hay un un link ahí para aquellos que quieran conocer ese canal también y van a conocer con imágenes lo que es Punta Arena en la Patagonia siendo las 17,23 estoy trabado las 17 horas con 23 minutos estamos ya muy próximos de nuestro destino muy próximos muy próximos me ha querido tener una argentina maravilloso maravilloso últimamente igual hemos volado harto para este sector de hecho este es como no sé si cuarto o quinto directo que siempre tomo como referencia para llegar a las patas porque igual acá para llegar o me devuelvo a o o que me dice César o que van a controlar el o que dice o que van a controlar el apóxido con control perfecto ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí César nuestro piel seguidor nuestro canal y el desarrollador de Microsoft de simulación extrema ahora él el creador de lo que acabamos de ver de torres del Paine la salida de puertos natales este desarrollo que vamos a ver ahora que ve también que vamos a llegar acá a a la fase así que les recomiendo ahí la página de estimulación extrema tiene algunas varios de el desarrollo número 19 tengo entendido está en sin market y en la página del market del simulador ahí el último que hizo fue Aysel que también también tenemos ahí algo pendiente de hacer me aprecho decirlo en video directo para que hagamos el lanzamiento de ya salió ya pero en mi canal le damos lanzamiento de Aysel que también está muy muy lindo este desarrollo así que el próximo directo yo creo que lo vamos a realizar de ese sector de Aysel y cercanía vamos a ver que sale que sale el día de hoy bueno en sanitario pero bien acompañado en el chat ahí por nuestros amigos puros cracks en el chat así es esta semana estoy un poquito más tranquilo amigos cesar así que ahí no nos podemos escribir y ver que sale que sale que sale que se ve en un estado y quizás que lo que me sorprende es el cielo el cielo está muy real muy muy real con la nueva actualización espero espero que esto sea una maravilla si ningún problema cesar si está pendiente eso está ahí nos puede acompañar tenemos nuevos seguidores ahí aquí en seguidores sumando gente y apoyándose también con los que tienen de otros canales compartiendo planes de vuelo como este este es el problema papi y cabal nos estuvo viendo igual y le gustó el directo así que vamos a compartir este track BPR espero que otros amigos de otros lugares del mundo puedan conocerlo aquí en la Patagonia Chinero Argentina y tenemos de fondo ya nuestro nuestro repuesto me parece que estamos regulando la actividad esto es que hay que ir queriendo la actividad de Calaspatra ahí se la hace selta aquí tenemos varios lugares en el bueno de Calaspatra me acuerdo que era muy característico el mar de hielo muy lindo igual el bar de hielo ahí si buscan información ahí en youtube o en google me pueden colocar el bar de hielo muy 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 lindo ahí tomar sonriquito ahí todo todo hielo y bueno y el museo también espectacular igual están apareciendo las estrellas la luna mira ahí está y genial vamos ya a 4000 pies vamos a descender a muy 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 como está amiga a ver que se he metido a ver el sonido gamer pool nuestro amigo César que estábamos hablando que nos va a acompañar en el último tramo con control voy a abrir mi canal de discord si salen algunas algunas cositas ahí para estar invitada la gente para el para el cierre bien voy a mantener rumbo 078 para posteriormente hacer ingreso en el último tramo final 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 pista 25 autorizado ahí para atrizaje ya estoy en mi canal de discord estamos online en vivo ahí tengo algunos juguizos por aquí si ahí estamos solo devolando lo que es el último tramo de de la ciudad mira que hermoso bastante grande para España aló 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 quien está en línea que no le pide el línea ahí o no se escucha así como ahora sí como estamos bien bien aquí estamos veo que te incorporaste ahí muy bien exactamente ahí estamos buenísimo oye cuéntame cómo cómo se viene la la cosa para el 27 27 de julio y mira una una agregatita al poli ahora sí me he conectado mira esto estamos ansiosos los que hemos participado un poquito yo la verdad que debo ser bien franco he participado muy poco con la nueva versión del simulador he mandado algunos reportes pero sí se ve bastante bien bastante bastante atractiva tenemos lavado de cara la simulador 2020 la verdad que va a sorprender a muchos tanto por el rendimiento como por la interfaz cambia un poco no puedo dar mucha info porque nos hace firmar un contrato de de estate callado como decimos en chile claro ahí ve vamos vamos exactamente pero no no se viene se viene muy bien este no como decía anteriormente lavado de cara de simulador así que queremos que este este día 27 no se colapsen tanto las redes porque va a ser harta información por descargar y atentos yo les recomiendo a los que están ahí presentes que respalten su carpeta en community por si acaso si esa esa para desde ya desde ya repartirla sería sacar la carpeta community y usar la actualización pero en resumen si la verdad que quedé bastante con esto con el rendimiento si efectivamente tal como lo decían muchos muchos youtubers y algunos sitios de noticias del rubro efectivamente grandes mejoras de simulador oye una consulta una consulta yo creo que varios también tienen como la misma duda con este con esta actualización la gente que no tiene un pc muy potente va a poder correr un poco mejor en el simulador o más que nada es un tema de de como dices tú de lavado de cara o sea hablemos de algunas mejoras gráficas si mira la verdad que las mejoras de rendimiento se nota bastante se nota y se nota harto yo creo que la nueva programación la nueva codificación que hicieron del de la galaxia por así decirlo del simulador permite obtener rendimiento en frames mucho más más óptimo muchos van a dar cuenta que no sé por de 30 van a subir a 50 por darte un ejemplo que ya 20 frames se agradece bastante exacto exacto el tema gráfico sigue siendo casi igual ya así que esto no más que nada el rendimiento más que nada los mapas se van a ver de la misma forma como siempre y los demás no cambian mucho pero sí y hartas mejoras en muchos aspectos que prefiero que ustedes mismos los vayan descubriendo después del día 27 excelente lo decía yo bueno yo creo que la gran mayoría le pasa que la ciudad es grande que ocupa muchos recursos quizás con la personalización vamos a poder tener más acceso más fluido sí la verdad que sí inclusive me di cuenta hice un par de vuelos y claro o sea la sobrecarga que existía en aeropuertos grandes como por ejemplo Nueva York que es uno de los aeropuertos más sobrecargados por la cantidad de polígonos 3D que tiene exacto no había tarjeta gráfica que aguantara semejante masa de información y este vaso en directo se lo crasheó el simulador ahí con sí sí inclusive mira yo cuando inicié en este simulador yo tenía una GeForce de 1050 ya y cuando entré a Nueva York por primera vez tuve y ojo con esto tuve que bajar todos los settings al mínimo mínimo al mínimo inclusive Full HD me tuve que bajar HD para que para que pueda volar porque en el fondo era como estar bailando breakdance dentro del simulador claro todo trabajo apegone claro apegone apegone yo creo que respondiendo a la pregunta que me habías dicho o sea que me habías hecho mejor dicho Carlos con respecto que las personas que tengan un computador de gama media yo me atrevería a decir que no estoy muy seguro porque si bien no sé una persona que tiene una tarjeta gráfica una 1550 puede correr el simulador sin ningún problema en en media sin ningún problema ahora con esta actualización yo creo que ya podría subirle y ahí yo podría traer a decir lo que si podría subirle a el tarjeta gráfica claro porque te explico esto porque bueno hay mucha gente que sigue en la versión anterior del simulador por el hecho de que esto tiene mucho más recursos entonces sería una linda alternativa así que pues así para atraer más público a esta a esta versión y y hacer una comunidad mucho más más grande exactamente exactamente mira esto yo creo que hay que esperar porque como toda cosa yo estuve revisando la nueva acción y cambia cambia bastante en muchos aspectos especialmente en aspectos ya técnicos pero hay que esperar hay que esperar cómo se va comportando igual porque de seguro igual a pesar de que vamos a tener un nuevo simulador porque en el fondo es como que cambio completo porque lo que hicieron los de Asobor y Microsoft es reescribir todo el código del simulador exacto por ejemplo ahí como bien dice mi querido amigo Martín que él está en la versión antigua del simulador sería un posible salto y bueno sería genial que pueda lograr que hay que probar hay que probar una vez que salga el simulador hay que reorganizar los settings o igual acá tiene que reorganizar todo ver cuál es el tope hasta dónde llega ver los gráficos medios etcétera bueno estoy viendo mira que está el amigo Martín Gamazo haciendo una consulta yo sinceramente yo les digo a todos los que inclusive también me preguntan a mí con respecto a qué computador comprarse para este simulador no hay que pensar tan alto por el hecho de que muchos piensan que hay que comprarse un computador casi de la NASA para poder usar el FI Simulator no es tan así yo creo que con 16 guías de RAM no es cierto una tarjeta mínima una 1550 de 4 guías de RAM y un disco duro sólido de 450 el simulador va a andar pero tranquilamente con respecto al procesador del computador con un procesador de quinta generación para arriba el simulador va a correr sin ningún problema perfecto ahora si tú quieres tener una ganancia en frame y utilizar el simulador en Full HD 2K 4K ya tienes que pensar en un set un poco más caro por ahí ya estamos hablando de muchas lucas exacto no pero bien bien esta es la idea yo creo que tenían varios y yo tampoco me quería mucho referir del tema ya que va a ser algo nuevo para todos la gente que ya está funcionando en una gráfica va a poder aumentar a mi me interesa ojalá que se pueda como te mencionaba el tema de los polígonos leer más fluido yo con esto ya estoy feliz estamos en el final digamos casi casi oscuro acá vamos al último el último tramo acá les voy a levantir aquí con su comentario vamos a ver lo que sale esto lo estamos en tierra veo que haciendo por lo que veo por lo que ¿qué es lo que viejo? ¿eh? ahí sí ahí que dice Martín dice ya está con el play simulator x dice Martín está claro de hecho hoy en día se está conectando bueno los dos simuladores entre sí con el joint effects de ahí es la única forma que ya se puede volar las dos plataformas ya estamos aterrizados ya block off aterrizados para la vida o de kero aterrizados ok ok un segundo ahahahah aquí es la que se que pone en el ahí va ahah 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 Bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Calafate, donde estamos arreglados ya, este es un, como mencionaba igual, un desarrollo de nuestra viga de simulación extrema, con nuestra viga que está hablando con nosotros y dando unos pequeños tips, de lo que se vendrá con la actualización del simulador muy lindo desarrollo también, en el cual aprovechamos de mostrarlo y aquí, y aquí lo quieran descargar, ahí está la página de Simmarket, y en el market ahí del simulador también estamos aparcados con los rayones de aerolínea de Argentina, está por default, ya, está por default sabía que muestra ahí vamos a mostrarlo a César también, que está próximo a rigor próximo a próximo a nuestro punto de llegada, ahí en la número 1, ahí en la número 1, ahí y apagamos nuestros motores y apagamos nuestros motores 2 3 2 2 3 2 2 3 5 1 1 2 2 1 2 3 2 3 sin novedad nuestro aterrizar, lo que hicimos en una hora 13 minutos, bastante bueno de lo que pensamos pero sí una hora 40 de que va a tener la transmisión, así que está dentro de lo que más o menos teníamos de supuesta no sé si se habrán llegado nuestros amigos que estaban acompañándonos ahora vamos a... ahora vamos a enseñar... César está ok y había visto a Joaquín igual así que eso es amigos, bueno gracias por acompañarnos en este directo un poquito más largo de lo normal pero para iniciar la semana desde que estábamos pendientes igual ahí por la semana pasada estoy un poquito ausente ahí, pero hay más altas cosas que ser, pero ya estamos de vuelta ahí con todo así que por mi parte yo me despido, ahí vemos a Joaquín ahí que está celebrando el aeropuerto el canal presente dice que se quiere también bueno aprovechamos a celebrar a todos, bueno vamos a ver si quieren participar hoy día bueno a nuestro amigo Lomar que siempre comparte nuestro directo a nuestro amigo, no sé cómo es usarlo ahí, Sain puede ser señor Nuestra amiga Montserrat ahí, gracias por esta docenta estrellita a nuestro gran amigo Matías al de ser también, compañero ahí del laburo también a nuestro gran amigazo Capitán Coral también que pasó a saludar por acá y y ahí vamos a compartir también este plan de vuelo que hicimos hoy día y a Cesar y no sé si hay que alguien más y a todos aquellos que se vieron un minuto ahí de pasar a saludar por acá y estar con nosotros presentes bueno los dejo invitados a nuestro próximo directo, ya, si te gusta este tipo de contenido ahí no te olviden darle un like, ya, un like nos lleva bastante a nosotros y invitarlo también a nuestro canal YouTube que está activo también en el que siempre subimos contenido en el que subimos un videito ahí para que lo puedan disfrutar y compartir por mi parte de un día amigazos que estén muy bien cuídense que tengan una excelente semana y nos estamos viendo en un próximo directo un fuerte abrazo de su amigo Rambo los dejo invitados para el próximo directo cuídense buena semana chau chau, bye 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 chau chau